Hemos estado desarrollando actividades a nivel de la provincia de Cotopaxi, no el día a día ayer. Una de las actividades importantes en beneficio para la provincia es que estamos desarrollando la ubicación de sitios estratégicos en donde vamos a colocar un plan de señalética turística a nivel de la provincia de Cotopaxi, dentro de las cuales vamos a poner en los límites entre la provincia de Tungurahua, Cotopichincha y la parte de la costa. Entonces, un trabajo que requiere mucha actividad en el campo y pues estamos a vísperas de piniquitar los acuerdos con documentos ya inscritos legalmente para que nosotros como prefectura logremos ya la colocación de esta señalética a nivel de la provincia de Cotopaxi. En esta señalética, ¿cuál es el objetivo? ¿Distancias, lugares turísticos? ¿Qué conllevaría la misma? Estamos nosotros trabajando con el Mintur directamente, dentro de las cuales, pues bajo la categorización del Mintur, estamos viendo la autorización para que nosotros también poder poner un código QR, dentro de las cuales, pues dentro de este rótulo van a tener toda la información turística que estén registrados a nivel de la provincia de Cotopaxi. Bueno, eso es para darles la facilidad de información a nivel de los turistas que vienen o pasan por la provincia de Cotopaxi o vienen a visitar Cotopaxi. A la par que también va a ser una información de las cuales, pues van a, es un espacio donde podrán seleccionar el destino turístico a donde cualquier turista quieran llegar a nivel cualquier parte del país. ¿Qué tiempo estaría esto ejecutado? Estamos a que simplemente nos otorgue el permiso del Ministerio de Obras Públicas y lo que se consigue también el panavial, que son quienes ponen las especificaciones técnicas en la colocación y ubicación. Esperamos que simplemente el Departamento Jurídico nos apruebe los comodatos o los acuerdos con los propietarios de los terrenos para ir colocando inmediatamente esto. Me imagino que en estos casos exagerados dos meses estamos ya con la colocación de esta información turística a nivel de la provincia. ¡Gracias!